Por supuesto la está rompiendo también en la estación Vamos a tener más adelante a ella Va a estar en el programa, va a estar con nosotros Pues contándonos algo de su carrera Cómo le está yendo en el grupo de explosión No se olviden, el grupo de ilusión de los hermanos Sánchez, por cierto Vamos a ir pues comentando un poquito sobre esto Quiero recordarles a la gente que haga sus llamadas al 60-06-60 a Pedro Mori Y también miren su mensaje de texto al 965-6769-55, ya lo sabes Así es, bueno, me dice mi director que ya tenemos Lisa a nuestra invitada, por cierto Queremos darle bienvenida a Solange Cancino Bienvenida al programa, adelante Solange Cancino Aplausos por favor, quiero recibir con fuertes palmas esa espectacular instancia ¿Cómo estás? Acordate de ser contigo, Jorgito, de verdad Te estoy conociendo, es muy guapo Así, bueno, anteriormente también Me pareces muy simpático Yo ya me estaba dando cuenta por la manera como... Tarabas, la verdad Solange No, no, no te confundas que yo mero a todos Solange Sácate, sácate por favor el taco 10 que tienes para que quede en el mismo tamaño No seas malo Solange, que puede, puede, por supuesto Solange, nosotros contentísimos de que estés acompañándonos, por supuesto, en el programa Somos Ciquitos el día de hoy Y ya que estamos entrando pues a la secuencia del grupo Ilusión de los hermanos Ángeles Que por supuesto la está rompiendo en la estación Cuénteme un poquito, ¿cómo así has ingresado tú a la música? ¿Desde qué edad? ¿Desde cuántos años tú empiezas a cantar? Bueno, en realidad yo que no soy muy pequeña, más o menos desde los 5 años O sea, a mí el canto me apasiona, me encanta ¡Mamacita! 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 le dicen por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, vamos a ver, el público está ahí pegado a su pantalla Y ven una chica muy guapa como tú, con un cuerpo espectacular ¿Qué tal si le regalas una vueltecita, por favor, a todos los chicos? ¡Mamacita por favor! Yo te quiero preguntar Solange, todo eso que tú posees es natural, por cierto Por supuesto que es natural No, no hay de repente un poquito de aceite de avión por ahí Solange Aunque quisiera, no, aunque quisiera Para, Solange Aunque está de moda también eso, está de moda Claro, está de moda Solange, escúchame, todo eso es tuyo Por supuesto, es 100% natural Muy bien, gracias Aunque falta un poquito en algunas partes, pero no importa Hasta ahí igual, así me siento contenta Así es, es la envidia de todas las chicas Ahora, pues, que asisten a la estación del grupo Ilusión de los hermanos Sánchez Cuéntame, ¿cómo te está llegando en AgroPaseo en estos momentos? Claro, muy bien, muy contenta de estar todos los chicos ahí, poniéndole fuerza Tú sabes, te voy a comentar un poco, ¿no? A veces la gente se pregunta, o tal vez la gente no conoce lo que es la estación Porque es un local nuevo Es un local nuevo Y tú sabes que todo nuevo, que todo nuevo casi no es conocido Eso va poco a poco Y yo quiero recalcar a toda esa linda gente Porque yo sé que somos los originales Por supuesto, que es Ilusión de los hermanos Sánchez Eso sin lugar a dudas, por supuesto Con los éxitos, de verdad Gracias a Ciro Sánchez, Dino Sánchez Y por supuesto, a la producción de Isen Cuéntame, sobre ya el estadía Pues que estás tú en el grupo Ilusión de los hermanos Sánchez ¿Cuánto tiempo ya con el grupo? ¿Y cuánto tiempo más de repente te piensas quedar? Porque si bien es cierto Hemos escuchado comentarios por ahí Que tienes propuestas para otros grupos ¿Es cierto eso o solamente son rumores? No, creo que son rumores No, en realidad, anteriormente yo estaba en el grupo Estaba anteriormente con Stephanie Pero por motivos de estudio y motivos personales No puedo estar Estuve poco tiempo Y ahora nuevamente en este nuevo proyecto Que es Ilusión de los hermanos Sánchez Con nuevas propuestas Con nueva gente ¿Pero tú con Stephanie te llevas bien? ¿O porque también se escuchaba? También que hubo un poco de discorre Entre ustedes, una envía, no sé A ver, cuéntame algo sobre eso ¿Cómo vas con Stephanie en amistad? No, para nada Para nada Se trabajaba normal Bueno, cada quien hacía su parte Cada quien hacía su trabajo Pero tampoco, tampoco te puedo decir Tampoco te puedo decir que éramos Uff, amigas No, éramos compañeras Entonces, había por ahí un poquito de... Ya, más o menos entendemos No, es que recién había conocido a ella Recién estaba conociendo a las personas Primera vez estaba trabajando de una orquesta Y bueno, es algo nuevo Yo creo que cada persona pues posee el talento único Pues en el escenario, por supuesto Por supuesto Cada quien marca su estilo Claro Aparte de cantar, por supuesto Aparte de cantar y deletar tus músicas a la gente ¿Qué más hace Solange en el escenario? Aparte de... Bueno, en el escenario En el escenario frente a tu público, por supuesto Claro Aparte de cantar, bailo Se pone un poco de sensualidad Un poco de coquetería A ver, por favor Si el switcher me puede alisar una música Muy pegajosa Porque queremos que Solange El día de hoy pues nos demuestre Realmente que sí baila A ver, si nos pueden lanzar una musiquita, por favor Vas a bailar conmigo, ¿te parece? Perfecto Si bailo contigo, perfecto ¿Por qué nos encontramos un reggaetón? Un reggaetón, por favor Si quieren me saco los tacos Estás en tu casa, Solange Estás en tu casa Si quieres te puedes sacar todito Todo Oye, qué abuso A ver, un reggaetón Haceme la música, por favor Eso Entonces la hacemos una música de ambiente Porque el ambiente está de moda Claro, tú sabes que estamos fin de semana Muy bien A ver si nos apura, por favor, con la musiquita Porque Solange está con ganas de romper esa discoteca Así es Solange Muy bien, Solange Espectacular Aplausos, por favor Eso es, chicos Lo que se ve en el grupo Ilusión de los hermanos Sánchez En la estación Al propósito Estamos el día de hoy En la estación Claro, por supuesto A partir de las nueve de la noche Estamos en la estación Con el grupo de Toledo Con Rosita Cheglio Un saludo para toda esa linda gente Que de verdad nos va a visitar El día de hoy en la estación Y por supuesto con ilusión de los hermanos Sánchez Aparte de los comentarios Pues que aludimos sobre el grupo Uno de los hermanos Sánchez Dime ¿Cómo estás tú en el amor? ¿Cómo está el corazoncito de Solange? Mi corazón late muy bien La semana pasada me fui al doctor Me fui al hospital ¡Ay, ay, ay! ¡No, pues no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, pues es que tú me estás preguntando Con el corazón A ver, hay que dejarla vender su pan A ver, a ver, cuéntanos Cuéntanos Te vamos a escuchar A ver, ¿qué quieres que te cuente? Quiero que me digas ¿Cómo estás en el amor? Qué pesado eres hoy Me agarra la mano Es que me interesa Y la mano está mojada La verdad es que me interesa saberlo Me interesa saberlo Está mojado su mano Por gusto A ver, vamos a dejar que respondas Vamos al grano ¿Estás con enamorado o no estás con enamorado? Esa es la pregunta Sí, sí estoy con enamorado Primera vez me chotean frente a cámaras Bueno, listo Hay que aceptar Hay que saber Costumbre, ya Hay que saber perdón Por sea casi yo soy una chica muy sincera Ya fuiste Yo soy una chica muy sincera Y estoy diciendo que sí tengo enamorado Pero ahora si me preguntan ¿Soy soltera? Por supuesto que soy soltera En mi DNA dice soltera Entonces por ahí podemos agarrar Por ahí podemos entrar Por ahí podemos agarrar Así que los chicos No se desilusionen La chica no está Está soltera Bueno, ¿qué actividades se vienen para este fin de semana en el grupo Ilusión de los Hermanos Sánchez? Claro que sí, esta semana Bueno, vuelvo a recalcar que hoy día estamos con toda esa lina gente que apoya a Toledo Que se lanza para presidente Y por supuesto que Rosita Cheglo que se lanza para congresista Y toda esa lina gente va a estar visitándonos el día de hoy Y aparte también quiero invitar a toda esa lina gente Que sé que conoce a Ilusión de los Hermanos Sánchez Más no me parece local Porque es un local nuevo, ¿no? Claro Igualmente la gente conoce la calidad de música que hacen los Hermanos Sánchez Por eso los invito a la estación a partir de las 9 de la noche Y el día de mañana por supuesto a partir de las 5 de la tarde ¿Qué tal te parece? Y vamos a ver un poquito sobre la nota Y el grupo Ilusión de los Hermanos Sánchez Claro que sí Adelante con la nota Adelante